Buenas a todos, les vamos a hablar sobre la flexibilidad, que es la capacidad física básica que nos permite realizar cualquier movimiento con la mayor actitud posible. Esta depende de dos factores, los intrínsecos, que pueden ser la articulación, la masa muscular, la estructura de dosis, o factores externos como podrían ser la edad, el exceso o la temperatura. Podemos encontrar dos tipos, la estática y la dinámica. La estática se realiza en exigamientos musculares sin ningún tipo de movimiento y la dinámica son exigamientos musculares en movimiento. Por ejemplo, los exigamientos musculares realizados en la cantidad de ejercicios más dinámicos de flexibilidad, como podemos ver, son las siguientes. La primera es que se desarrollen ejercicios característicos de la dinámica. La segunda es que se produce una elongación y una contracción del músculo repetidamente. La tercera es que se realiza ejercicios repetidos sin pausa y sin mantener la posición del ejercicio. Y finalmente que se aumenta la amplitud de movimiento gradualmente con el objetivo de alcanzar los ejercicios. Los ejercicios de flexibilidad existen en la activa y la pasiva. La activa es el ayuda. No se necesita ayuda para arreglar el cerebro y la pasiva se necesita ayuda externa, como puede ser una tinta láctica o una manzuela. El objetivo de lograr la movilidad circular mediante ejercicio. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la parte drástica y vamos a realizar algunos ejercicios de flexibilidad en cuarta bala de sesión al final. Podemos encontrar los ejercicios de flexibilidad a pasiva de la actividad. Y vamos a realizar varios ejercicios de cada tipo. Bueno, pues para ello debemos realizar un calentamiento previo adecuado a la flexibilidad. Nosotros, como no tenemos suficiente tiempo, pues nos lo vamos a realizar y vamos a pasar directamente a la práctica. También podemos encontrar ejercicios pasivos, pero en este caso, con ayuda de algunos métodos, como sería una cinta láctica, eche el pinque por si he hecho y que yo, con ayuda de la cinta láctica, aplico una fuerza en la punta del pie para que yo he hecho lo máximo posible mi experimento y me ayude a mejorar. Este es un ejercicio pasivo en el que me envío a mi compañero a trabajar la presencialidad en los cuadros. Este es un ejercicio de flexibilidad dinámica, que es un ejercicio de flexibilidad activo, en el que lo vamos a realizar en el 80 y en los que trabajan en la visibilidad de los flexibilidades en los cuadros. El primer ejercicio sería ese, que consiste en el que se va a realizar en el 90 y en el 80 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 y en el 80. Os presentamos una rutina de ejercicios de estiramiento dinámico para realizar en unos 50 minutos. El primer ejercicio consiste en lanzar un puñetazo y una patada con la pierna contraria simultáneamente proyectando la coronilla hacia delante y la cadera hacia atrás. Realizaremos este ejercicio en 3 series de 10 repeticiones por cada lado. Aquí colocaremos los brazos en cruz con los dedos hacia arriba y levantaremos la pierna recta con la punta del pie también mirando hacia arriba, manteniendo la espalda y los brazos rectos. Realizaremos 2 series de 10 repeticiones por cada lado. Ahora daremos una palmada al empeine del pie cada vez que subamos la pierna. Haremos 2 series de 10 repeticiones por cada pierna. Después estiraremos al centro durante unos 4 minutos. En esta ocasión la pierna cruzará por delante nuestro de fuera a adentro. Haremos 2 series de 10 repeticiones por cada pierna. Repetiremos el ejercicio pero dándole una palmada a la cara interna del pie cuando pase por delante de nuestra cara. Realizaremos 2 series de 10 repeticiones por cada pierna. Haremos 2 series de 10 repeticiones por cada lado. Repetiremos palmeando la cara externa de nuestro pie durante 2 series de 10 repeticiones. Repetiremos palmeando la cara externa de nuestro pie durante 2 series de 10 repeticiones. Y estiraremos al centro 4 minutos aproximadamente. Para terminar con los ejercicios dinámicos colocaremos un pie delante del otro. Y la mano contraria al pie adelantado la extenderemos con la palma abierta mientras que la otra la colocaremos detrás con los dedos apuntando al suelo. Quedando el tronco torsionado. Y lanzaremos la pierna que está detrás paralela a nuestro cuerpo estirada y con la punta del pie hacia arriba. Mientras con la mano adelantada empujaremos al lateral. Y con la retrasada empujaremos por encima de la cabeza. Haremos 3 series de 10 repeticiones con cada pierna. Haremos 3 series de 10 repeticiones con cada pierna. Estiraremos de nuevo al centro unos 4 minutos. En este ejercicio nos sentaremos con las piernas abiertas en el suelo. Mientras un compañero nos empuja por detrás a la altura de los riñones. Es importante mantener la espalda recta y las puntas de los pies mirando hacia arriba. Lo haremos durante unos 3 o 4 minutos. Después giraremos el tronco hacia uno de los pies y nuestro compañero empujará de nuevo durante unos 3 minutos. Luego cambiaremos de lado y estiraremos otros 3 minutos. Para finalizar estiraremos los laterales levantando uno de los brazos por encima de nuestra cabeza y el otro por delante del estrés. Estiraremos en direcciones opuestas e inclinándolos al lado del brazo que va por debajo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.